¿Qué tal mis amigos? Yo soy Néder, el gringo Ramos, acorionista de los Chiche Marienatos. En esta ocasión no les vengo a traer mis videos como siempre acostumbro. En esta ocasión les vengo a pedir un pequeño favor para que me apoye un muchacho de la ciudad de Cúcuta. Pili24, así aparece en YouTube y en las demás redes aparece como PiliOficial. Este muchacho tiene mucho talento de la ciudad de Cúcuta, es compositor, es cantante, muchacho que viene de abajo con ganas de surgir en la música. Usted sabe que esto es muy difícil hoy en día, pues por eso le estoy dando mi apoyo, le estoy pidiendo el favor de ustedes para que me lo apoyen igual como lo han hecho conmigo, con mi música. Y de todas maneras se los agradezco mucho, que mi Dios me lo bendiga. Y ya saben, Pili24. Y de todas maneras se los agradezco, que mi Dios me lo bendiga.